Ante las peticiones de los padres de familia de la escuela primaria Carmen Sánchez Corral, luego de manifestarse afectando por un día las clases de los alumnos, ya todo regresó a la normalidad. La inconformidad se dio luego de que el maestro Orlando Palmas Otelo fue designado como director de dicho plantel. Los padres aseguraron no aceptar a este directivo solicitando cambio de maestro, petición que ya ha sido valorada por autoridades de la Secretaría de Educación y Cultura, así como supervisores. Vino de parte de la Secretaría de Educación y Cultura y nos dieron un plazo hasta mediodía para darnos solución a nuestro problema. ¿Sigue tomada la escuela? No, la dirección solo. ¿Se habla de que posiblemente ya les cambien de director? Sí, hoy a la una de la tarde quedaron de venir otra vez los de la Secretaría para darnos solución, es cambiarnos de director o ponernos el que ya estaba. Pamela Carrillo, madre de familia, dio a conocer que los supervisores ya habían tenido una junta donde la temática fue resolver la situación del plantel educativo. Por su parte, el delegado de la SEC Zona Sur, Ariel Solís Hurtado, mencionó que el director de nombre Orlando Palmas solamente había tenido un señalamiento en la escuela anterior, Luis Encinas, y nada comprobado hasta el momento. Sí, en el caso de la Carmen Sánchez, en torno a la inconformidad de los padres de familia sobre el director que está designándose ley por parte del Departamento de Planificación de la Secretaría, pues refirieron su inconformidad sobre conductas que dicen ellos que ha observado el director en otros planteles, que ha estado sobre particular, pues nosotros como secretaría tuvimos ese conocimiento directamente por los padres de familia. Sí, el acuerdo con los padres de familia fue de que no se perturbara las clases, ahorita se están respetando ellos ese acuerdo. Ahorita lo que es a nivel supervisión, se está analizando la situación del director, si su permanencia o su retiro definitivo de ahí de ese plantel. Afortunadamente los alumnos no se volvieron a ver afectados en sus clases y solo en la espera de la designación de un nuevo director mismo quedará a conocer la supervisión. Con imágenes y edición de Cristian Basáñez para las noticias, Itza María Caro. Gracias.